hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis esto es bien un poco fónico y miramos tengo los paritos ya están locos están los quito ya con ganas de la época de cría me falta se para esto lo que hace todo un día y ponerle ya los separadores por aquí porque los machos están peleando por el espacio este de aquí este de aquí traerme los machos del campeonato españa que me faltan que me faltan tres italianos y algunos de los que han quedado primero del campeonato españa que los veréis por aquí dando vueltas que mañana me voy por cierto que cuando los veáis estaré yo en el campeonato españa el vídeo por aquí dando vueltas hoy va a hablar hoy del carcio carcio de nuestras pajaritas aquí tengo todas las pajaritas como vemos los nevados para la intensa más intenso para más nevado más nevado por aquí más intenso más intensa mira qué pajaritas como están de gorda ya el porte que tiene a todos esos nevados que cualquiera diría que es un nevado eso es un nevado en fin forma de aporte el fundamental 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 mirar el sol sol para mí una vida de control mejora casi un 50 por ciento y la que está dando por aquí lo veis de forma opaca lo veis por ahí con el cañizo si no esto sería una lupa mejora en celo en todo que sé que no podemos lo sé porque no tenemos nuestros animales donde podemos algunos pondrá aquí otro en otro lado y yo lo sé que debemos aportar de mirar que al aporto carciocolina ya sabes que esto es fundamental 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 lo veis carcifósforo grill que yo este año gris mirar aquí de forma fácil y esto carcelul que no otro en forma también ojo la cepia cepia fundamental que pasa en el arte de ellos tantísimas paredes no puedo estar con la cepia dentro comprendeis por la caña que por todo es mejor la cepia que casi todo eso aunque yo no lo utilizo diréis que es un poco hipócrita no porque los perfectos enemigos de los buenos sería tenerlo todo lleno de libia pero aquí el espacio como ocupa es enorme enorme por eso si nos pasamos de calcio no pasa nada el carcio los pulsar paro es decir si tenemos una sobredosis de calcio no pasa nada porque lo excreta quien diga que no que diga lo que quiera que hago yo por ejemplo porque porque así no salen los huevos en condiciones sin la sin cáscara clara mirar que hago le pongo obviamente su carbón su grill perdón el carbón ya se la ha quitado que llevo ya cerca dos meses y lo veo tan fácil como esto un aporte extra lo ve con un culillo esto es también en el agua o en la pasta de la pasta lleva ya tantas cosas que no os quiero gustar y yo lo veo así así y hacer lo picado que no lo creáis todo lleva mirar lo ve que está por ahí también todo y tiene un aporte extra de calcio lo veis que veis en forma natural un poquito de bicarbonato sódico también se lo comen muy bueno para el calcio lo veis pero yo como digo no me lo puedo ni jugar ni nada aquí os dejo las de esto y ya veréis cuántos huevos claro que por cierto me están poniendo termina por aquí con un huevecillo y se me ha roto y me están ya poniendo huevos por aquí porque están las paracas que están muy bien le danzones hito su pienso su bicoche porque están todas juntas cuando vea los machos es una locura por eso la próxima semana de olaviario listo pongo eso que esto se escucha que es que no veas pondré la tela mosquitera que me queda aquí allí limpia de todo que ya me encontraré más sano y ya casi mira cómo está del viento como que la estantería y casi a empezar la cría que lo podéis añadir en el agua yo os recomiendo si podéis sepia sepia que no sepia y gris fundamental que no se podéis sobre todo el sol sepia y gris con eso va sobrado calcio colina buenísimo y esto más todavía con todos juntos sería lo fabuloso sales minerales y de todos la paula italiana por pero con guste y darle al aire para que darle al aire para poner la tontería bien hasta otro amigo del canario youtube pero que gusta el vídeo hasta luego todo lo que nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.